Hola amigos que tal todo, vamos con un nuevo video Y como vieron en el titulo hoy vamos a ver 5 animes de comedia y romance que tienes que ver en 2021 Pero antes de comenzar me gustaría mandarle saludos a Altaldex, SantiW00, JoséGamerYT, Omar Carvajal Y Marcos Castellón, muchas gracias por seguir apoyándome en este canal Por cierto, si te gustaría saber el nombre del anime que está en la miniatura Sigue viendo este video que lo mencionaré más adelante Habiendo dicho esto, comencemos En el puesto número 5 tenemos el anime llamado Shinigami Bokshankuro Maid El anime comienza con una historia donde se nos revela que desde el nacimiento una bruja maldice a un niño Cuando este chico crece se convierte en un duque Pero obtuvo el poder no deseado de no poder tocar a ningún ser vivo Ya que al mínimo contacto, este moriría Pero por si esto no fuera poco debido a su maldición Es obligado a mudarse lejos de su familia a una gran mansión en lo profundo del bosque Siendo rechazado y tratado como si no existiera por sus compañeros de clase social Pero no todo es oscuro para nuestro protagonista Ya que no se encuentra completamente solo Rob y Alice, su mayordomo y doncella están junto a él en esta gran mansión Alice es una bella maid y amiga de nuestro prota A la que le encanta jugarle bromas a su duque Pero a medida de que esto sucede Poco a poco van acercándose más el uno al otro Así que debido a este motivo El duque se propone a liberarse de su maldición mortal Con el objetivo de ser más feliz y hacer felices a quienes lo rodean Amigos, este anime es de esta temporada Y considero que es buenísimo y deben darle una oportunidad Debido a que su historia es conmovedora y divertida Además de que tiene un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados Acompáñenme a ver esta genial historia sobre un duque Que está en busca de liberarse de su maldición En el puesto número 4 tenemos el anime llamado Tantei Wamou Shin Deiru El anime sigue la historia de Kimihiko Kimitsuka, nuestro prota Quien es un chico que tiene la peculiaridad de ser un imán de problemas Desde presenciar un robo a mano armada Hasta encontrarse accidentalmente En medio de una escena del crimen de contrabando de sustancias ilícitas Es por ello que no es de extrañar Que el vuelo de Kimihiko repentinamente fuera secuestrado Con esta situación de alto riesgo El primer instinto de nuestro prota es evitar problemas Pero su plan se ve frustrado por una hermosa chica de cabello plateado Quien usa el nombre clave de Siesta Esta chica se presenta como la mejor detective del mundo Y arrastra a Kimihiko al caso como su asistente Todo esto con el objetivo de descubrir las intenciones del secuestrador del avión Este evento marcó el comienzo de una aventura para ambos Desafiando la muerte y resolviendo casos que salvaron la vida de muchas personas Pero esto terminó cuando prematuramente la increíble detective Siesta murió Tras este suceso, Kimihiko decide tratar de llevar una vida normal y tranquila Pero el destino de este chico volverá a correr Cuando una chica misteriosa con una personalidad idéntica a la de Siesta Aparece frente a él Acompañame a ver como se desarrollará esta genial historia En el puesto número 3 tenemos el anime llamado El anime sigue la historia de Naoya Mukai Quien es un joven estudiante demasiado honesto con sus sentimientos Que cursa el primer año de preparatoria Y quien recientemente ha comenzado una relación con su amiga de la infancia llamada Saki Algo que siempre había estado intentando desde la escuela primaria Pero siempre fue rechazado Y ahora que está en una relación Este joven protagonista no duda en decir lo que siente y piensa frente a Saki Al término de las clases nuestro prota espera a su novia para irse juntos a casa Así que decide subir a la azotea para pasar el rato Lo que no se esperaba a Naoya es que repentinamente una bella chica llamada Nagisa Sube a la azotea junto a él y le confiesa sus sentimientos Además esta chica le regala a Naoya una comida bastante rica Y le confiesa que ha hecho un gran esfuerzo con el fin De sentirse bastante segura para declarársele a nuestro prota Naoya al quedarse impactado con la personalidad de esta chica Decide que también quiere corresponder a sus sentimientos Pero Naoya no quiere lastimar a su novia Por lo que se le ocurre una idea bastante peculiar Por lo que él y Nagisa van a buscar a Saki Y es ahí donde Naoya le confiesa a Saki Que Nagisa se le ha declarado Y que si también puede salir con ella al mismo tiempo Al principio Saki se molesta y se rehúsa completamente a la idea que le plantean a Naoya Pero termina aceptando por la insistencia de nuestro prota Y Nagisa Y así comienza este divertido anime Donde poco a poco iremos viendo como esta pareja poco convencional se acerca Pero ¿realmente podrán sobrellevar esta decisión con sus sentimientos de por medio? Acompáñenme a descubrirlo juntos En el puesto número 2 tenemos el anime llamado Seirei Hensoki La historia de este anime nos plantea la vida de dos chicos jóvenes Con sus respectivos problemas El anime comienza con Haruto Awakama Quien es un joven estudiante que murió Antes de poder reunirse con su amiga de la infancia que desapareció hace 5 años También se nos presenta un niño llamado Ryou Que vive en los suburbios y busca venganza por el asesinato de su madre Que ocurrió frente a sus ojos cuando él tenía 5 años Un día que parecía común y corriente La tierra y otro mundo se conectaron Y por alguna extraña razón Los recuerdos y la personalidad de Haruto Quien debió haber muerto Resucitan e invaden el cuerpo de Ryou Mientras los dos están confundidos por este suceso Deciden que vivirán en este mundo alternativo Con los recuerdos de Haruto Ryou despierta un poder especial Así que decide usarlo de la mejor manera posible para sobresalir en este nuevo mundo Pronto su destino cambia cuando ambos se enfrentan y evitan El secuestro de la que resulta ser la princesa del reino donde se encuentran Por lo que en agradecimiento se le otorga a Ryou Una beca para estudiar en una academia mágica Donde la clase social parece ser muy importante Pero nosotros sabemos que nuestro prota es muy poderoso Y a pesar de su apariencia Sorprenderá a todos con su poder Y en el puesto número 1 Pero no menos importante Tenemos el anime llamado Bokutachi no Remake La historia sigue Hashiba Kyoya Quien es un desarrollador de videojuegos de 28 años Al que no le está yendo muy bien Debido a esto Nuestro prota decide volver a su ciudad natal Al observar el éxito de los creadores de su época Se arrepiente de las decisiones de su vida Mientras se encontraba acostado en su habitación Sin embargo La vida de nuestro prota Está a punto de cambiar Al día siguiente de su llegada Descubre que ha viajado 10 años hacia el pasado Antes de ingresar a la universidad ¿Podrá finalmente hacer las cosas bien? Acompáñame a ver esta historia Sobre una persona que fracasó en sus sueños Pero ha conseguido una segunda oportunidad Y bueno amigos Con esto llegaríamos al final de este video Espero que los animes les hayan gustado Y ahora tengan una nueva selección O armen una lista más grande de animes para ver Sin más que decir por el momento Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!